¿Qué opina sobre el comentario de Anabel Hernández en su último libro donde el exsecretario de gobierno de Mario López Valdés y hoy candidato a la alcaldía del municipio de Aome por Morena lo están involucrando de haber recibido maletas de dinero supuestamente de un cártel de aquí de Sinaloa? Pues que son cosas que lamentable y preocupantemente se han dado que se fueron configurando aquí como una suerte de práctica política normal de ciertos individuos, de ciertos liderazgos pero que justamente son las que han incidido en que vivamos un ambiente, un escenario en el que ya prácticamente no se puede hacer nada sin como dicen el permiso de los señores de los que se han configurado como un poder de facto en el país y particularmente aquí en el estado de Sinaloa ¿Sería interesante que el candidato y exsecretario demandara precisamente incluso a Anabel Hernández para limpiar su imagen en caso de que no estuviera relacionado como se está relacionando? Yo tengo la seguridad de que Anabel Hernández tiene los, como se dice coloquialmente, los pelos de la burra en la mano, que tiene toda la razón y que tiene documentadas todos los señalamientos y acusaciones, que se atrevan a acusarla para que en un juicio abierto ella les demuestre que es verdad lo que plasma en el libro este de la historia secreta. Entonces el mensaje del hoy candidato debería de ser claro y explicarle a la ciudadanía qué es lo que pasó y por qué se le está acusando sobre este hecho. Pues debería desde luego dar la cara y decir, demostrar que no es cierto esto que señala Anabel Hernández en su libro y luego esperar a ver las reacciones y lo mejor, desde luego, lo más aconsejable es que todas estas cosas se aireen y se transparenten públicamente.